Este viene la mano de Carval 25, Nora Escobar, María Camila Londoño, Gipsy Cardenal, Diana Monterosa, Cuerda Ramos, Sofía Arenas, está publicado, lo arreglamos de crucero, compil y principiantes, crucero, sopil y principiantes, cerramos todo lo de Novakot, ahí se viene, Sofía Arenas Escobar, la de Antioquia, María Camila Londoño, Gipsy Arenas en la primera posición. Ahí va pasando, es lo que ritual da, con una tercera voluntad para la cuarta posición.